El Hospital Macarena Cartuja de Sevilla, un edificio olvidado y abandonado en la calle Leonardo da Vinci del Parque Científico Tecnológico Cartuja, será una realidad en menos de un año, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, gracias a una inversión de 7,3 millones de euros que se está acometiendo en el inmueble desde el pasado mes de febrero, cuando empezaron las actuaciones de la primera fase, que terminará en noviembre. Y que van a suponer 80 camas más, ampliables a más de 100 que puede tener este hospital. Tenemos 10 nuevos puestos UCI, otros 10 puestos UCRI, unidades de cuidado respiratorio intermedio, más en una siguiente fase el resto de servicios como quirófano y esterilización. De esta forma, tal y como ha asegurado Moreno, este centro pasa de lo privado a lo público, de restar a sumar, de lo de siempre a lo de ahora. Y es que, según ha añadido, esta nueva infraestructura cierra otra profunda herida que tenía abierta la sanidad pública andaluza. Un ejemplo más de esas cosas que no debemos de hacer, de esa gestión sin criterio, que no funciona y que al final se convierte en un pozo sin fondo, donde el dinero de todos los contribuyentes los vamos tirando y no tiene ningún retorno ni ninguna utilidad. Hoy Andalucía, afortunadamente, funciona y nos gustaría que funcionara cada día mejor y una prueba más son estas obras que nos van a dejar un nuevo hospital público. Es decir, estamos aprovechando al máximo todo lo que hay para conseguir las cosas que hacen falta sin derroche, con sentido común y con un absoluto respeto al dinero del contribuyente. Por ello, el presidente de la Junta ha hecho hincapié en la acción de su gobierno para desbloquear proyectos olvidados, abandonados y dados por imposibles.